Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal, para los que no me conozcáis yo soy Melanie y hoy como habréis visto en el título os traigo un nuevo vídeo, un haul en colaboración con Shane Me ha llegado esta mañana una cajita de ropa que como veréis ya llevo algo puesto, no he podido esperar y nada, no me quiero enrollar más, deciros que como siempre los links directos a cada prenda os la dejo por aquí debajo en la cajita de información, también el link a la web y mi código de descuento con el que tendréis un 15% de descuento en absolutamente toda, 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 toda la página no solo en lo que yo os enseñe, sino en toda la página Esta vez he acertado con las tallas, he acertado con los colores os voy a decir absolutamente, verdaderamente lo que me ha parecido cada calidad de cada cosa me la vais a ver puesta, puesta os voy a ir diciendo que es lo que me ha parecido y bueno, no me voy a enrollar más y si queréis ver absolutamente todo lo que tengo por ahí quedaros por aquí a ver el vídeo Bueno, lo primero os invito a que os suscribáis por aquí debajo en mi canal si no estáis suscritos y así siempre que Youtube suba un vídeo pues os avisará y podréis verlo y también os dejo mis redes sociales por si queréis ir y echar un vistacillo y bichear un poquillo Bueno, lo primero que tengo puesto, que estaba deseando, deseando, deseando de no me llegara porque es que me súper encanta, es este conjuntito de chándal de aquí vienen dos piezas, la parte de arriba trae como una gomillita que tú te la puedes aflojar y dejarte esto así más suertecito, pero a mí me gusta así apretadito me parece, no sé, como más modernillo, no sé, a mí me gusta más yo me lo dejo así y ya la cuerda si os gusta así o así y si no, pues para adentro el pantalón es de tiro súper, bueno, me puede llegar más o menos hasta los hombros, ya os lo digo es de tiro súper alto, por dentro es súper súper calentito, tiene dos bolsillos aquí puño en las mangas y la parte de abajo en los pies también es el mismo puño deciros que el pantalón es larguito, el pantalón es larguito, otra cosita que os quería decir es que las tallas, por si os queréis guía más o menos, yo de Inditex uso una 34-36 de parte de abajo y de arriba normalmente siempre uso una S, por si queréis más o menos tener de referencia yo soy bajita, mido 1,56 m, pero si os queréis pedir algo, de verdad que yo lo que más os recomiendo es que os midáis, os midáis tanto vuestra altura como los hombros, cintura, largo de pierna, absolutamente todo y en la descripción de cada prenda os viene exactamente lo que mide la manga, lo que mide el largo de aquí, todo, todo, todo y así me vais a acertar seguro, seguro yo de esta talla me he cogido la XS porque ya sabéis que en el último vídeo me pedí de algunas cosas talla S y como que no acerté del todo la cintura del pantalón no es ajustable, dentro no trae nada para podértelo apretar pero ajusta bastante bien y la verdad que me gusta muchísimo me lo voy a poner muchísimo, lo había en varios colores este creo que era el color khaki, si no recuerdo mal había un color todavía más clarito y el negro también pero yo me he cogido este que me encantó, era el que yo quería y me gusta muchísimo también me he cogido esta fardita pantalón de efecto polipiel que me súper encanta me la estoy probando con la sudadera del chanda que acabáis de ver y aún así me gusta como queda, o sea, de largo es perfecto yo no soy de usar farda porque es que yo no sé sentarme y creo que una farda pantalón pues me quedaba súper bien tiene el efecto falda y por detrás se ve que es pantalón pero no se ve el culo, eh ni tampoco es extra largo, ya os digo, yo soy muy bajita y a mí de largo me gusta como me queda después la cinturilla es con, trae esto, que esto lo puedes quitar por completo si no te gusta porque lo quitas y aparte es así con este efecto de aquí, así como un volantito y se pone, o sea, el cierre es con cremallera la verdad que me gusta muchísimo, yo no tenía nada de esto porque ya os digo, yo no soy de falda no me atrevo nunca a salir con falda, con dos niños porque se me va a ver todo y me queda precioso, la verdad es que me gusta muchísimo la calidad es súper, súper buena la calidad es la típica de una falda de extradivario que os puede costar 25 euros y me gusta bastante, bueno, está arrugada porque es que yo acabo de sacarlo ahora mismo del paquete la talla que me he cogido es la XS y la verdad que de cintura he acertado totalmente también me he cogido esta sudaderita de aquí, es efecto peluche, vamos, efecto peluche no, que es de tela de peluche se lleva muchísimo este tejido, es súper calentita, por dentro tiene forro, tela de forro y tiene como una gomita aquí dentro, súper finita, que hace que se te quede a gustar esta a mí me daba miedo de que me quedara demasiado corta y se me viera la barriga porque es que a mí no me gusta que se me vea la barriga pero la verdad es que me va bastante bien, si os fijáis con algún pantalón o algo que sea de talle alto queda súper bien tiene aquí este filito, que es como si fuera el mismo tejido de la tela de forro que es de un tonito más claro y tiene cremallera en el cuello que te lo puedes cerrar, te lo puedes dejar para abajo o como te de las real ganas, es súper calentito, de verdad que es súper calentito también me cogió la talla XS, me cogió la XS de todo de manga me está que ni perfecto, perfectísimo y ustedes me diréis que qué colo tan guarro, ya lo sé es un colo muy guarro, pero es que es lo que se lleva y es lo que me gusta lo bueno de esto, que este tejido así tipo peluche en un cuarto de hora lo tiene seco lo puedes lavar un montón de veces que se te va a secar súper rápido la verdad que me gusta muchísimo, es cortito pero ya os digo, a mí me gusta te lo puedes poner así con la goma para abajo o así con la goma para arriba como más coraje te dé me encanta después otra de las piezas que más ganas tenía ya de que me llegara es este chaquetón de aquí es un chaquetón, un pluma súper súper gustosito es la tejida o sea, el tejido es este que hace como yo le digo la tela que hace ruido a rosar los brazos me lo voy a probar para que me lo veáis mira, entre la sudadera que es gorda y el chaquetón me va a dar a mí aquí ahora mismo un soponcio, de verdad, eh mira, es súper gordito tenía muchas, muchas, muchísimas ganas de tener un chaquetón así sobre todo para los chandas para un diario así más deprisa y corriendo aparte se lleva muchísimo y está súper en tendencia lo había en varios colores pero yo me cogí este que es como un kaki así marroncito los puños son para que se te quedan aquí aguantados y no se te vaya para abajo el popote este gordo después el cuello o bien hasta arriba que es gordito y gustosito o así un poquito abierto y después aquí debajo tiene como dos gomitas para que tú te lo dejes así en ancho o te lo dejes así apretado un estilo la sudadera que llevo puesta debajo es hiper, hiper, hiper gordo o sea de verdad es el típico chaquetón que te vas a azar y te cuesta 65 euros pues ese ese es este de aquí tiene cremallera la cremallera lo que es el enganche este es negro pero después esto de aquí no es negro la verdad que le doy un súper 10 me encanta me encanta súper calentito y con esto para pleno diciembre, enero y febrero ya os digo que no pasáis frío por dentro tiene forrito negro y es súper gustoso que os voy a decir más así, mirad tiene dos bolsillos con cremallerita también en los bolsillos ¿vale? me encanta la siguiente prendita es este jersey de aquí me lo cogí con un poco de miedo porque si visteis el último haul que os subí de Shane me cogí un conjunto de puntos muy parecido el color a este y me hacía muy mal color porque tiraba así como para verdoso anaranjado, no sé pero creo que con este he acertado el color es diferente y me gusta muchísimo como queda no tenía nada así de este color de este color exacto es de cuello huerto no pica absolutamente nada y es bastante gordito este es el dibujo del punto y la verdad que me encanta el puño es así y después es digamos que un poquito cortito no es extra largo no te llega por las rodillas yo no quería un jersey súper largo prefería que me quedara así un poquito cortito para yo metérmelo así y la verdad que me gusta un montonazo pero un montonazo y es que mira con esta farda todo queda bien bueno con esta farda pantalón todo, todo queda bien la manguita sí me está un poquito larga pero no sé así en los jerseys como que te queda un poquito larga es así gustosito no sé también me cogió la talla XS y no tiene pinta de hacer pelotillas no tiene pinta me gusta muchísimo otra de las prendas estrella es este chaquetón abrigo de aquí también es de tejido así de peluche me encanta estaba deseando de tenerlo tiene botoncitos en ambas partes tanto aquí como aquí por si te lo quieres cerrar por si te lo quieres dejar abierto como más coraje te den es un chaquetón ligero no pesa ni un gramo es súper ligero pero súper calentito por dentro tiene también tela de forro y por fuera es de lo más gustoso del mundo es un poquito larguito me llega a mí como por debajo del culo las manguitas me queda más o menos así un poquito larguita pero me da lo mismo de verdad la talla también es la XS y me gusta muchísimo creo que me lo voy a poner un montonazo y os digo lo mismo que con el jersey que aunque sea un color blanco esto luego lo lavas y se seca súper de seguía porque es una tela de esta que se seca rápido que es muy agradecida también me he cogido esta chaqueta de aquí es muy parecida a la que acabáis de ver blanca pero es de cuadritos en marrón y en blanca también la había de cuadritos negro y blanco pero no quería cogerme otra de cuadro negro y blanco porque ya me cogí uno en el otro hall y quería que tuviese otro color así para poder combinar con otro tipo de ropa también la tela es de peluchito pesa súper súper poco y tiene botoncito plata por si te lo quieres cerrar después tiene aquí como dos solapitas pero son de pega no tiene bolsillo y es súper gustosito súper gustosito me queda igual de largo que el blanco que acabáis de ver y la verdad que me gusta bastante creo que me lo voy a poner muchísimo y bueno deciros que también me he cogido la talla XS de manga me queda este un poquito más corto que el otro me queda súper bien también tiene puño que te lo deja aquí aguantado así que bien me gusta le doy también un 10 bueno chicos pues eso ha sido todo lo que me han mandado de Shane como ya os he dicho antes en la cajita de información os dejo todos los enlaces de cada prenda el enlace a la página web mi código de descuento por si queréis usarlo y tener un 15% de descuento en absolutamente todas las cosas de la web no solo en lo que yo me haya probado dejadme en los comentarios cuál ha sido vuestra prenda favorita y cuál ha sido también la que menos os ha gustado y nada como siempre digo si os ha gustado dadle a like suscribiros por aquí debajo y nos vemos en otro vídeo adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!